¿Te gustaría ver contenido cultural desde tu casa? Para hacerlo debes ingresar a www.youtube.com-cultura-metropolitana Localiza el botón de suscribirse y dale clic para comenzar a disfrutar de los videos que especialmente hemos preparado para ti. Recuerda, una vez que estés suscrito, no olvides activar la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo contenido.